Música Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida En los momentos más tristes de mi vida, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Dios mío, te amo con toda mi vida Tú eres mi hijita, tú eres el aire, en mi que respiro, Señor mío, te amo con toda mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!